hola muy buenas mi nombre es samuel solís y voy a contaros cuatro motivos para los que utilizar drupal commerce bueno yo soy desarrollado en drupal desde hace más de ocho años miembro de la asociación española de drupal y secretario de la misma actualmente y trabajo posiblemente en el mayor ecommerce de drupal que haya en españa ahora mismo y vengo a contaros porque yo creo que drupal merece la pena en cuatro pequeños consejos en primer lugar porque abarca toda la funcionalidad es decir cualquier requisito que se pueda ocurrir que necesite una tienda online la puedes construir con drupal entonces bueno la primera la primera cosa que es para mí la más importante es que no te va a dar limitaciones técnicas desde métodos de pago a tipos de envío tipos de productos características variaciones control de stock pagos recurrentes etcétera todo eso te lo proporciona drupal o drupal commerce o alguna de sus extensiones y es bastante configurable otro de los puntos más importantes es que el diseño que tiene es muy flexible es decir todo lo que te da lo vas a poder modificar ampliar editar o alterar a tu antojo esto no es porque drupal commerce sea mejor o peor sino por la propia filosofía de drupal drupal es un framework barra cms muy flexible muy enfocado a contenido y muy enfocado a que los contenidos y las entidades que haya en drupal se puedan alterar de una forma relativamente sencilla entonces por la propia filosofía del cms en este caso la parte de comercio electrónico hace que sea muy flexible y que merezca mucho mucho la pena en tercer lugar porque está construido para crecer con esto que quiero decir hay veces que hay plataformas que se montan muy sencillas pero cuando vuestra tienda escala vuestro proyecto se hace más grande porque al final todos los proyectos empiezan en una pequeña semilla con poquita funcionalidad pero poco a poco va evolucionando y llega un momento en que la tecnología limita ya hemos dicho que a nivel tecnología no te va a limitar y además drupal ya tiene el suficiente background como para poder decir de forma segura que va a escalar contigo y da igual el número de usuarios el número de productos el número de orders o el número de visitas que tengas no va a haber una limitación por lo menos que venga raíz de la tecnología se puede escalar de diferentes formas desde horizontal vertical poner más hierro en general hay grandes portales hechos en drupal que albergan millones de visitas al mes incluido en españa podéis buscar por google encontraréis mogollón de sitios y bueno en general que no va a ser una limitación porque está pensado para que esto funcione funcione de cara a la escalabilidad y por último y valga la comidilla no menos importante porque es un framework profesional es seguro y es fiable y son tres palabras muy complicadas de tener a la vez en un sistema primer lugar profesional es porque está pensado para trabajar con él de forma profesional es decir tener diferentes entornos de trabajo desde tu desarrollo hasta un staging o diferentes entornos intermedios los que los que quieras hasta tu entorno de producción incluso diferentes front distintos con un solo backend o hacer headless o lo que lo que necesites no es un entorno completamente profesional y ahí difiere bastante a versiones anteriores de drupal con drupal 6 hacer este tipo de cosas o incluso con drupal 7 no era tan sencillo con drupal 8 es gracias a configuration manager esto es muchísimo más fácil está más integrado en la solución por lo tanto si has tenido malas experiencias anteriormente en este aspecto te aconsejo que lo pruebes igualmente es seguro porque el equipo de seguridad de drupal es una pasada la gente del equipo de seguridad son buenísimos los protocolos son son buenos y se siguen los procesos son estupendos cuando sale un bug se debata a nivel interno se saca una solución se publica en una fecha concreta en la que todo el mundo sabe que eso va a salir bueno el hecho de que ya haya un equipo de seguridad ya es bastante más que en otros sistemas y luego es fiable desde el punto de vista de que no es que no falle porque todos los sistemas fallan sino que cuando falla todo queda bastante trackeado hay un sistema de tracking de issues bastante potente y una comunidad comunidad alrededor que da un soporte muy bueno y eso hace que sea que sea bastante fiable esto es todo si queréis saber alguna si queréis aprender un poquito más sobre drupal sólo tenéis que hacer clic en este enlace